... ... ... ... ... ... ... ... Estoy aquí ante la obligación de inaugurar públicamente una biblioteca privada que lleva un nombre ilustre de la literatura argentina, Alejandra Pizarnik. Temo que la presentación, que la amable invitación de la Biblioteca Nacional de Maestros ha creído que yo podía hacer de estos libros, no será sino el torturado despliegue de los equívocos y pormenores de sentido que esa frase podría tener hoy para nosotros. Y digo podría porque es dudoso que pueda proponer a ustedes algo más que algunas preguntas obsesivas. Es tampoco lo que sabemos de ese raro objeto a la biblioteca, sobre el cual se ha escrito mucho menos que sobre otras partes más prestigiosas de un archivo. ¿En qué sentido es pública o privada una biblioteca? Responde a la lógica de la colección o de la serie. Reconocemos entre la obra y la biblioteca, por la mediación del autor, una relación de necesidad o de contingencia. ¿Y qué decir de ese retorno amistoso del autor sobre el que Roland Barthes apenas se había comenzado a esbozar una teoría? ¿Cómo se abre una biblioteca privada? ¿Cómo se lee en los libros que contiene? ¿Cómo resuena la biblioteca en la obra de la cual se deducen y de la que, por lo tanto, forman parte? En definitiva, ¿cómo y para qué usaremos esta biblioteca que llega hasta nosotros como un fragmento vivo de la memoria de una muerta? ¿Como una reliquia? ¿Como una experiencia de evidencia? ¿O como una historia de fantasmas? En un pasaje justamente célebre de su busca de tiempos perdidos, Marcel Proust ha proporcionado una imagen definitiva del conflicto entre memoria y olvido que atraviesa la modernidad y todavía nos alcanza y que sirve bien para describir la lógica del archivo. Me refiero al episodio en el cual el narrador refiere todo lo que le viene de una taza de tilo que le ha ofrecido la madre y antes su tantleoní. Si muchos han caído en el error de leer como texto memorialístico uno que no lo es en nada, es porque pasaron por alto algo que ese episodio grita con toda su fuerza. Lo que la memoria involuntaria introduce como un rayo en la conciencia del narrador llega, escribe Proust, como un decorado de teatro. Todo sucede como en ese entretenimiento de los japoneses que meten en un cacharro de porcelana pedacitos de papel, al parecer informes, que en cuanto se mojan empiezan a estirarse, a tomar forma, a colorearse y a distinguirse, convirtiéndose en flores, en casas, en personajes consistentes y reconocibles. En lo aparentemente informe, dice Proust, hay una forma secreta pero consistente. No se trata de una forma oculta y acechante que la conciencia metódica podría llegar a describir con paciencia y suplicio, sino de una forma que está ya allí pero incompleta. Incompleta, en primer lugar, porque responde, antes que a la de la colección de recuerdos, a la dinámica de la serie. Y en segundo término, porque a la serie virtual le falta el catalizador que la revele como tal y no como mera colección. La lista o colección que interpela al narrador y lo arrastra hacia ella, todas las flores de nuestro jardín y las del parque del señor Swan y las ninfeas del vivón, todo eso en su infinitud se muestra incompleto y fallado. En el hueco de esa falla, en la marca de esa ausencia, es donde el archivista y el bibliotecario caen, deben caer, para que se reconozcan las formas en lo informe, los planos de composición o de inmanencia que atraviesan el caos, la serie en la lista, el archivo en la colección. Lo que nos enseña el narrador del libro proustiano es que se llega al archivo solo en el momento en que se encuentra el lugar vacío, fallado, en una colección o una lista, y cuando ese lugar es el lugar de la propia inscripción en tanto operadora en relación con ella. Nada menos historicista que el goce del archivo, que arrastra en su singularidad y hace de venir con él. Un monumento no conmemora, no honra algo que ocurrió, sino que susurra al oído del porvenir las sensaciones persistentes que encadena el acontecimiento. El acto del monumento no es la memoria, sino la fabulación. El archivo es como esas papirolas evocadas por Proust, que se abren no para revelar las vicisitudes de un mundo muerto, sino un acontecimiento que retorna, sucede todo el tiempo, y en esa persistencia nos arrastra. Es inútil, pues, interrogar al archivo o la biblioteca estos monumentos buscando el sentido de lo dicho, porque él es la encarnación de lo decible, que queda no dicho en el acto mismo de decirlo, el afuera del lenguaje, el hecho bruto de su existencia como acto, lo que llamamos, tal vez, poesía. Alejandra Pizarnik nació en 1936, volveré sobre esta fecha, murió a los 36 años, en septiembre de 1972. Hace 36 años. Dos años después de su muerte, su madre, Reisla de Pizarnik, ofreció a algunos amigos que se hicieran cargo del cuidado de sus libros, porque ella no tenía lugar en su propia casa. Regaló a Ana Bechu, que se convertiría con el tiempo en la editora y organizadora de su obra poética, ensayística, ficcional y de sus diarios, principalmente libros relacionados con la poesía. La otra parte, más narrativa, se la regaló a Pablo Ingberg. Cuando dejó el país en 1976, Ana Bechu conservó los libros en casa de su madre, primero, y después en el que había sido el estudio jurídico de su padre, de donde los retiró la Biblioteca Nacional de Maestros cuando se hizo efectiva la donación. Cualquiera que haya oído hablar o leer sus poemas a Ana Bechu, coincidirá conmigo en que su acento no es ajeno al barrio que hoy cobija estos libros. Es también el barrio de Pizarnik, que vivió en Montevideo, 980, entre Charcas y Paraguay, como se decía por entonces. Yo iba cada día a estudiar durante mi carrera de letras a la Biblioteca del Maestro, rememora Ana Bechu. Siempre recordé esa sala de lectura como quien recuerda un lugar edénico, en mi caso, un palacio de lectura. Sus herederos, amigos y albaceas han querido, por lo tanto, que esta biblioteca se guarde en el Palacio Pisurno y que sus libros hoy se abran para nosotros como bollitos de papel en los que alcanzaremos a entrever algunas flores. La Biblioteca Nacional, aparentemente, nos dicen, albergará el resto de los libros, otros bollitos de papel, otras flores, otros personajes, otras casas, otro decorado teatral para el acto de escribir. La Universidad de Princeton, por su parte, custodia los archivos de Alejandra Pizarnik, diez cajas que incluyen diarios, cuadernos, escritos y correspondencia y que ya han atraído la curiosidad de los investigadores. Gracias a esa curiosidad, hoy conocemos con detalle algunos aspectos decisivos de la escritura pisarnikiana. Palais du vocabulaire y casa de citas llamaba Pizarnik a los dispositivos que utilizaba como ejercicio de sensibilización del idioma. Sentados ante estos libros que hoy se guardan en este palacio y que son ellos mismos parte del mismo palais y de la misma casa, también a nosotros nos mueve la curiosidad, ese interés ya despojado de toda trascendencia y de toda mórbida identificación y que por eso mismo fundamenta el retorno amistoso del autor, ya no como fuente de verdad de los textos que asociamos con su nombre, sino como caja de resonancia de las ondas de implantación del mito. Una actitud un poco camp, pero tal vez, precisamente por eso, peligrosamente seria. Hay que tener cuidado para no quemarse los ojos recorriendo las páginas que otros ojos vieron. Muchos de los libros de Alejandra Pisarnik están subrayados, anotados, marcados, es decir, escritos, por ejemplo este. La escritura de Pisarnik no es solamente el conjunto de textos que los libros que circulan asocian con su nombre, sino también estas marcas que han herido el papel, subrayados frases, que han aislado fragmentos de su contexto y los han puesto a circular en una maquinación extranjera, exterior, que ya no es propia ni ajena, sino un campo de iridicencia sin centro y sin orillas. Ese momento cuando el texto literario, el libro, transmigra dentro de nuestra vida, cuando otra escritura, la escritura del otro, acierta a escribir fragmentos de nuestra propia cotidianidad, en suma, cuando se produce una coexistencia. Esos trazos constituyen, como cualquier palabra, biografemas, momentos de una historia de lecturas, pero también momentos de identificación y de distancia. Coexistencia no es necesariamente compadecimiento. Ángel Usilesius, un autor excesivo, escribió este dístico, El ojo por el que veo a Dios es el mismo ojo por el que Dios me ve. Muchos años después, otro autor excesivo, Roland Barthes, lo citaba para dar cuenta de ese proceso de coexistencia que impide diferenciar la lectura de la escritura o que al menos permite pensarlas como dos caras de la misma moneda. No sabemos si Pizarnik había leído a Silesius, inventor de la teología negativa. En todo caso, pudo haber reparado en ese nombre leyendo a Borges, que lo cita profusamente. Pero sí sabemos que San Juan de la Cruz era su poeta. Un estudio de Damaso Alonso en su biblioteca señala esa predilección. De modo que bien puede suponerse que la inmediatez y la coexistencia provengan, en el caso de Pizarnik, de la misma inspiración mística que liga bien con la previsión judía de las imágenes y los nombres de Dios. En los signos en rotación de Octavio Paz, libro muy subrayado y anotado por su joven lectora, la pregunta es quimera pensar en una sociedad que reconcilia el poema y el acto, que sea palabra viva y palabra vivida, creación de la comunidad y comunidad creadora. Esa pregunta está marcada con líneas de colores en ambos márgenes. ¿Con qué fantasmas del yo nos encontramos cuando vemos esas marcas? La pregunta es tan pertinente tratándose de cartas, manuscritos o libros marcados. En una carta a Pizarnik, Héctor Bianchotti le escribía, tu máquina de escribir me da envidia. He visto muchas tipografías que imitan las antiguas caligrafías totalmente desaparecidas, porque ahora cuando uno dice qué linda letra es porque grafológicamente inconsciente pretende ver las cualidades del scriptor, pero nunca una letra como la de la tuya. Como es tan parecida a tu letra, pienso que se trata de una máquina de escribir a mano. Muchos querrán leer entonces en esas marcas a la persona, otros al scriptor, aquel de quien se habla, que es clasificado en una escuela, un género, un manual, un perfil grafológico, otros al auctor, el yo como responsable de su obra, y otros al scrivens, el que vive cotidianamente la escritura. Todos estos yoes están tejidos, forman un moiré en la escritura y es la lectura la que otorgará hegemonía a uno u otro fantasma. Salvo indicación en contrario, mi curiosidad se detendrá en el auctor y en el scrivens, no por exceso de pudor, sino porque sabemos a qué tortuosas mutilaciones sometió Pizarnica a la persona en nombre de la escritura. Como los apuntes místicos que Pizarnica amaba y que persisten en su obra como ejercicios de teología negativa, siempre hay una paradoja que constituye la tensión entre expresión y sentido, entre contenido y continente. La biblioteca de Pizarnica no es exterior a su obra, pero tampoco es interior. Constituye un umbral de inteligibilidad, es decir, de transformación de la lengua en poema y viceversa, palé du vocabulaire y casa de citas, el encuentro amoroso y el despliegue incesante del sentido a lo largo de una serie. Como no podía ser de otra manera, la biblioteca incluye también textos de Pizarnic. Por ejemplo, este poema en versión bilingüe, incluido en una antología de poesía latinoamericana, publicada por la revista Mundus Artium. El poema lleva por título Vértigos o contemplación de algo que termina, y dice, Esta lila se deshoja, desde sí misma cae y oculta su antigua sombra. He de morir de cosas así. Es un texto clásicamente pizarniquiano. Están allí las flores, sobre lo que volveré, el juego entre desnudez y ocultamiento, la caída o pérdida de sí de la persona, que nos recuerda el mito de la mujer sin sombra, de Hofmannsthal, pero además la casa y el palé, la proyección del eje de la selección sobre el eje de la combinación, la necesidad de hacer coincidir esos vectores del lenguaje que tiran en diferentes direcciones para desequilibrarlo, para volverlo loco, para mostrar lo que oculta, el nombre en el poema. Pizarnik sabía lo que hacía y sabía tratar a las palabras como lo que eran, una materia reacia al éxtasis del sentido, a la nominación, a la relación amorosa, a la colección inmediata con un plano de trascendencia, aun cuando ese plano no esté habitado por ningún dios, pero cómo podríamos saberlo, la poesía de Pizarnik no deja de intentar tomarlo por asalto. La lengua es para Pizarnik la cárcel del poema, que ha sido olvidado y que ella debe no inventar, no fabricar, sino tan solo sacar a la luz para que nos devuelva la antigua sombra. En uno de los calles du Collège de Pataphysique, que están en su biblioteca, puede ser este o este otro, Pizarnik ha leído un homenaje a Julien Tormay y ha subrayado algunas palabras de un poema que es un panfleto político-poético. Camaradas, palabras, dice Tormay, las interpela como hermanas del sacro nombre de Dios del burdel de mierda, como hidrocefálicas polícromas de las letrinas bíblicas, explotadas por todas las babeles lingüísticas, y como son las palabras que específicamente subraya Pizarnik, vorter, lumper, proletariat, castrados sin desinencias, camaradas, paradigmas. Las palabras se integran en un vasto ejército de reserva, y castradas han sido puestas al servicio del caos de los lenguajes, para que no digan nada, salvo que son las hermanas del nombre, respecto del cual están en posición paradigmática. La tarea del poeta es, entonces, descubrir en el laberinto de los vocabularios y las citas el nombre que se escurre, unir un miembro de un cadáver con la cabeza de otro, coser, pegar, recombinar sin tregua para develar lo que el rumor del lenguaje oculta y despedaza. Eso es escribir para Pizarnik, y eso es leer, encontrarse con alguien o con algo que ha entrevisto ese secreto. Lo que se marca en un libro no es necesariamente aquello con lo que se está de acuerdo. Es, en todo caso, lo que hiere la conciencia como una punzada. A veces, como en la cita anterior de Octavio Paz, podemos suponer identificación o adhesión a palabras que sirven para armar una antropología y una poética de lo inmediato, de lo no mediado. La obra de Pizarnik es prueba de una teoría semejante. También se subraya en los signos en rotación y, además, se marca con un corchete y una flecha. La verdadera vida no se opone ni a la vida cotidiana ni a la heroica. Es la percepción del relampagueo de la otredad de cualquiera de nuestros actos, sin excluir a los más nimios. En ese relampagueo, seguramente, Pizarnik imaginaba la poesía, su vida rabdomántica como actor y como escribens. En la página siguiente, Octavio Paz se refiere a la imaginación como un don imprevisto. Pizarnik subraya y anota en el margen, y entonces, cómo la imaginación tiene que proponerse su descubrimiento. Página 33. No hay debate sobre la imaginación, pero sí sobre el descubrimiento del poema en el lenguaje y, como en Proust, sobre el lugar de la conciencia en ese proceso. Se ha insistido demasiado en la relación de Pizarnik con el superrealismo. Tal vez sea hora de marcar, como lo ha hecho ella misma en los libros que ha leído, las diferencias. Nada de azar, nada de encuentro fortuito. Lo que pudo importarle del superrealismo era lo que la llevaba, una y otra vez, a la teología negativa de los místicos, la busca tenaz y desesperanzada de lo uno. El nombre de Pila, el nombre civil de Pizarnik, era Flora. Alejandra fue una invención de su adolescencia. En 1955 publicó su primer libro, La tierra más ajena, firmado como Flora Alejandra Pizarnik. Es un libro todavía demasiado pletórico de imágenes y se entiende por qué más adelante abjuró de él. Alpargata, cóctel, marcianos, calorías, chispitas, caspa y paracaídas forman parte de un léxico volcado a la sensación que Pizarnik abandonará despiadadamente para volverse una conceptista militante de una austeridad estoica. Los libros más antiguos de su biblioteca llevan la misma firma. Es el caso de Marcel Proust o El vivir escribiendo, de Carmen Castro, firmado en la primera página. Flora Alejandra Pizarnik, septiembre de 1955, todo en minúscula. En ese libro, Pizarnik subraya con delicadeza, más adelante sus marcas se volverán más brutales, menos respetuosas del soporte. La siguiente cita. Era la expresión de una confianza firme en el arte de su Marcel, arte que entonces le parecía a él solo un trabajo duro, infructuoso, insensato, pero ya tan inevitable como el respirar. Duro, infructuoso, insensato, inevitable, ¿cómo no iba la que solo podía imaginar el poema como cosa más allá de lo humano y la escritura como una batalla contra la esterilidad lingüística, la mujer sin sombra, una vez más, no identificar en ese destino el suyo propio? Pizarnik supo, sin embargo, que para alcanzar esa perfección debía sacrificar a la persona por el autor. En el prólogo a la gravedad y la gracia de Simón Weil, fechado en octubre de 1958, sabemos dónde lo compró, porque lleva etiqueta de Galatea, Viamonte 564, en los alrededores de la entonces Facultad de Filosofía y Letras, muy subrayado y ya firmado como Alejandra Pizarnik, nombre que adoptará a partir de su libro de 1956, La Última Inocencia, leemos con ella, Para matar el yo es necesario exponerse desnudo y sin defensa a todos los ataques de la vida, aceptar el vacío, el desequilibrio, no buscar jamás una compensación a la desgracia y sobre todo suspender el trabajo de la imaginación, que tiende perpetuamente a cerrar las hendiduras por donde pasaría la gracia. Todos los pecados son tentativas para huir del vacío. Si Pizarnik aceptó el dictum moderno de que, y vuelvo a citar con ella, amar la verdad significa soportar el vacío y por tanto la muerte, porque la verdad está del lado de la muerte, en la página 55 del libro, marcado en el margen, además con un corchete, no sorprende que años después desconfíe de algunas palabras de Octavio Paz, sobre todo cuando éste escribe, así la imaginación no puede proponerse, sino recuperar y exaltar, descubrir y proyectar la vida concreta de hoy. Pizarnik marca y escribe al margen dudoso. ¿Cómo ser radicalmente moderna? Es la pregunta que cada día nos hacemos y es la pregunta que Pizarnik responde mediante una epogé, una suspensión de lo sensible y una apuesta total por lo inteligible, para poner un poco de orden en el caos, en el horror y el delirio propios de nuestra época y en particular del hombre occidental, cito palabras de la propia Pizarnik en un artículo sobre mi yo, Pizarnik elige apenas un puñado de imágenes y las desarrolla hasta extenuarlas, como quien roe un hueso hasta la médula, como quien pule lo que brilla hasta el enseguecimiento. Una de esas imágenes es la del pájaro, el pájaro profeta, los pájaros queman el viento, mi infancia y su perfume a pájaro acariciado, el sermón del pájaro, el pájaro sabio en amor, un pájaro muerto llamado azul, la mudez de pájaros y viento, yo no sé de pájaros, son algunas de las proyecciones sintagmáticas de esa unidad paradigmática en su poesía completa. El primer poema de las aventuras perdidas de 1958 se llama La jaula. En el mismo libro, El despertar, dedicado a Leon Ostroff, se lee, señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. No hace falta más para trazar la onda mnemónica que arrastra los textos de Pizarnik. Kafka había escrito un aforismo que decía, una jaula salió en busca de un pájaro, y en diciembre de 1954, Flora Alejandra Pizarnik, todo junto y con minúscula, había firmado su ejemplar de Kafka o El pájaro y la jaula, de Carmen Gándara, un estudio trascendentalista sobre la obra de Kafka que citaba desde el título El gusto por la ironía y las paradojas del judío de Praga. Así como reconocemos a Kafka en sus precursores, los presocráticos, Kierkegaard, así se deja él mismo leer como un precursor de Pizarnik. Eso es una biblioteca, una caja de resonancias. Pero la resonancia va y viene, es una venida de sentido de doble dirección, es como querían Borges y Sarduy, una retombe, un ecuacrónico. No es tanto que podamos leer a Kafka en Pizarnik, hipótesis trivial, sino que podemos leer a Pizarnik en Kafka, El pájaro en la jaula, El poema en la cárcel del lenguaje y viceversa. La identidad total entre sujeto y objeto que si para los místicos era la vía de la gracia, para algunas corrientes filosóficas se corresponde con el fin de la historia. Alejandra Pizarnik nació en 1936, el mismo año en que Alexander Koyev escribió una carta a Leo Strauss a propósito del estudio sobre Genofonte que planeaban juntos. Desde tres años antes y durante tres años más, es decir, desde 1933 hasta 1939, Koyev dictó un seminario en la Ecole Pratique de Haute-Etude sobre la fenomenología del espíritu de Hegel. A sus lecciones asistían, entre otros, Lacan, Batail, Raimond Quenot y sobre todo en lo que a Pizarnik concierne, André Breton, patrón del surrealismo, vasta corriente de opinión que resuena como un estruendo mudo en la obra de Pizarnik que había estudiado pormenorizadamente el movimiento y había comprendido, sin dudas, el modo en que el superrealismo aceptaba el fin de la historia según la peculiar visión de Koyev que la había atado definitivamente al carro de lo uno. Mucho más cerca de Leo Strauss que de Koyev y, por lo tanto, mucho más cerca de la disidencia superrealista capitaneada por Batail que de la teoría del encuentro fortuito y del azar objetivo, Pizarnik habría interrogado a Koyev en los mismos términos que Strauss. ¿No es el final hegelomarxista que dicta la dialéctica el advenimiento del último hombre nichiano, ese ser envilecido, atrofiado y subyugado a la masa? Como Strauss, como Batail, como Nietzsche, Pizarnik leyó y subrayó muchísimo el mito del eterno retorno de Mircea Eliade, la poeta habría sostenido la capacidad subversiva del nihilismo contra la potencia homogeneizadora de lo uno, una ética del vacío y aún del vaciamiento como forma de sostener en su agonía histórica el sentido. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe, se lee en Árbol de Diana y soy una perra a pesar de Hegel en sala de psicopatología. Entre los muchos títulos sobre el tema que incluye la biblioteca de Pizarnik, el clásico de Carruch sobre André Breton tiene marcada en el margen la idea de que para Breton el surrealismo debe producir una crisis fundamental del objeto. Si en Proust resuena la necesidad pizarnikiana de suspender mediante un epoje radical que también puede ser una tachadura o una inscripción de la persona en favor del scriptor, el autor o el scrivens, lo que Pizarnik llamó los trabajos y las noches había sido para Proust los placeres y los días. Si en Kafka resuena la ironía judía, la imposibilidad del nombre y el nihilismo existencial, si en San Juan de la Cruz resuena el poema como identificación total entre sujeto y objeto, la adherencia absoluta del yo y el mundo, la inmediata tensión entre lo sublime y lo profano, entre la angustia y el éxtasis, en el superrealismo resuena la crisis de objeto que la poesía de Pizarnik una vez que se desembarazó de sensaciones superfluas como la caspa, promovía. Por eso todo es pájaro jaula, diferentes manifestaciones de lo uno, indiscernibles y dialécticas. No es tanto la adhesión a una mecánica compositiva, aún cuando de eso se trate, sino de una forma de imaginarse definitivamente moderna. El interés en relación con una crisis de objeto es muy previo al superrealismo, por supuesto, y se deja leer ya en los patafísicos. Pizarnik leyó y marcó varios de los que ahí en el colegio de patafísica. En uno de los dossiers del colegio, el número 3, que contiene esencialmente textos de Alfred Jarry, subraya en la primera página las preocupaciones de claridad y de precisión en la paradoja. Esa obsesión por la claridad y la precisión que sostendrá durante toda su vida de escribens, un conceptismo exacerbado hasta el total adelgazamiento del lenguaje para mejor potenciar la eficacia del poema en su pasaje de la pura inmanencia hacia la trascendencia muda. En una carta a Rafael Skirru escribe me gusta el lenguaje exacto, le mot just, las cosas correctas, terriblemente visibles y que se levantan como se levantan del papel las letras del poema de Quevedo que acabo de releer. Curiosamente, la misma obsesión por las cosas correctas es la que expulsa de sus poemas todo rastro de humor judío o superrealista. En el libro sobre Breton antes mencionado Pizarnik ha marcado con una línea en el margen y ha agregado una flecha que señala el hecho de que el humor para el fundador del psicoanálisis no tiene solo algo de liberador sino también de sublime y de elevado y lo sublime tiende evidentemente al triunfo del narcisismo a la invulnerabilidad del yo que se afirma victoriosamente. Ninguna afirmación del yo sino su negación dialéctica. Eso es la modernidad y en esa hoguera quemó la poeta todas sus naves. Ahora podemos constatar que mal ha sido leída la poesía de Pizarnik hasta su seriedad que muchas veces parece hasta solemne es parte del mismo dispositivo de ascesis y de despojamiento. El humor era demasiado humano para alguien que se imaginaba como la última poeta según la versión de César Aira y tal vez como el último hombre nischiano y por eso aparecerá solo marginalmente en el corpus clásico pisarnikiano. El humor es un índice de la distancia que nos separa de la realidad. Dejarse llevar por el humor habría implicado aceptar esa distancia. Abstenerse de él supone todavía pretender una fusión inmediata y tal vez por eso mismo imposible con ella. La obra futura de la que pisarnikno nos legó sino hilachas dispersas abraza el humor al mismo tiempo que se vuelve culterana. Conceptista como su amigo Antonio Porquia que es como su autómata artificial ya no podía hacerlo. Lo que en esos restos se lee es del orden del abandono y del renunciamiento. Paréntesis dentro de las voces de Porquia el ejemplar que estaba en la biblioteca de Alejandra Pisarnik había además una colección de voces manuscritas por el propio Porquia sobre la relación entre la obra de Porquia y Pisarnik no vale la pena extenderse demasiado porque lo ha hecho ya César Aira. Conceptista que entonces como su amigo Antonio Porquia que es como su autómata artificial ya no podía hacerlo. Lo que en esos restos se lee es del orden del abandono y del renunciamiento. Su sensibilidad coincide con la imaginación de la catástrofe y el desencantamiento del mundo. Al llegar a Argentina desde Polonia el padre de Pisarnik Posarnik en realidad mal inscripto en migraciones y la madre de Pisarnik Reisla Bromiker anotada como rosa en lugar de Reisla tenían 27 y 26 años no hablaban castellano sino yiddish lo que seguramente impactó auricularmente en las hermanas Miriam y Flora quienes si nunca lo hablaron como parece deducirse de los diarios de Pisarnik seguramente lo entendían. ¿Podía Pisarnik leer en alemán la lengua que Kafka eligió contra el checo y el yiddish? Aparentemente no. Todas las ediciones de Kafka de su biblioteca están en castellano como los himnos tardíos de Hölderlin pero hay una traducción de Rodolfo Modem de Georg Trackel muy corregida muy simplificada en realidad donde Modem escribe espectros Pisarnik corrige y pone fantasmas donde Modem ha puesto el rostro de una bestia Pisarnik corrige un rostro de animal por supuesto donde Modem ha escrito ave Pisarnik corrige y escribe pájaro no es el único libro de Trackel pero el otro una antología está en francés de modo que el ejercicio de retraducción tal vez haya sido realizado sin considerar ningún original como quien dijera esto debería haberse escrito de este modo hay sin embargo un libro en alemán un librito de rimas infantiles que fue muy importante para ella se trata de Blumen Mergen con ilustraciones y textos de Ernst Kreidolf como su título lo indica todos los poemas y dibujos son sobre flores y jardines a veces se trata de una fiesta a la luz de los insectos cito un poema de Pisarnik en el cerebro flores pequeñas danzando como palabras en la boca de un mudo a veces de un debate florido no hace falta recordar que lo floral es otro de los motivos más transitados por los poemas de Pisarnik junto con las muñecas y las niñas muertas autómatas o fantasmas restos de persona que junto con el humor los objetos de la vida cotidiana e incluso la resa extensa fueron decisivamente sacrificados en el altar de un ars poética sin concesiones el jardín de Blumen Mergen como a veces el jardín Pisarnikiano está habitado por la gracia y las figuritas encantadas de las flores parlantes como los mundos de Alicia por otra parte que tanto le gustaban si Pisarnik atesoró este libro infantil es porque podía leer en él la atmósfera interior de su infancia esa infancia que es al mismo tiempo la propia y la infancia de la humanidad perdida y olvidada en la catástrofe de una historia congelada para siempre Henri Millot escribe Pisarnik ilustra esta pérdida definitiva con un magnífico ejemplo y cita es decir lee subraya recorta guarda y rememora esta cita a los 8 años Luis XIII hace un dibujo parecido al que hace el hijo de un caníbal de Nueva Caledonia a los 8 años tiene la edad de la humanidad tiene por lo menos 250.000 años algunos años más tarde los ha perdido no tiene más que 31 se ha vuelto un individuo no es más que un rey de Francia atolladero del que no saldrá nunca muchos años antes Pisarnik había leído en el número 6 de Lettre Francés dirigida por Roger Calois un texto del venerado Millot como lo llama ideas de travesía muy marcado Pisarnik subraya en él el poder actuar sobre la vida prenatal del hombre no es la busca desesperanzada de esa inocencia perdida de ese jardín edénico y prebabélico el de Blumen Mergen de esa vida prenatal invocada una y otra vez para que retorne junto con el tiempo lo que la poesía de Pisarnik pretende como el libro de Proust recuperar para nosotros no se trata entonces de la invención de un dibujo o un nombre o una musiquita dislocada sino de la revelación de que el dibujo el nombre y la musiquita dislocada estaban ya allí son viejas como el mundo y el poema no hace sino coexistir con esa voz prehistórica y esa otra velocidad de cicatrización como dice Millot el poema quiere una música cito una vez más a Millot a través de Pisarnik el poema quiere una música para pedir auxilio en el horror en el no saber una música para que diga su desposición desposesión una música no parecida a ninguna otra sino solamente parecida a él música para reconocerse para decir su nombre una música que señale su lugar que exprese su carencia de lugar ese lugar o carencia de lugar es el jardín musical de las flores danzantes un rumor que nos llega de un más allá de lo moderno no porque su combustión haya cesado sino porque los desgarramientos de la historia todavía no habían sucedido si Alejandra Pisarnik añoraba el lenguaje de las flores la canción de la tierra y la música previa al nacimiento de los hombres cosa que en verdad jamás jamás sabremos algunas de sus lecturas le señalaron un camino posible que no era el de la teología negativa durante su estancia en París la poeta cultivó la amistad de André Pierre de Madiard poeta y novelista leyó con placer sus libros uno de ellos es el razón de solitud suavide yacint de Chapo Gagá un libro de 68 el poema glosolálico Chapo Gagá dice la de K KKD mie la K mie de la de mie la ne mie la de KKKKD mie de mi de 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 K K mie K KKKK Kami KKZ mi mus Tse fr fr y sigue Alejandra Pizarnik para quien las palabras eran hermanas pérfidas del nombre jamás fue tan atrás hasta el abruceo y los fonemas lácteos que se ubican entre el lenguaje y la escritura en su intento por recuperar la inocencia perdida y sin embargo en la portadilla del poema de su amigo escribe Pamal eso es todo aplausos 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 aplausos